El Caballito Es nombrada así, porque en este lugar estaba ubicada entre 1852 y 1979 la escultura ecuestra de Carlos IV, realizada por Manuel Torzá en 1803. 50 años después, sería colocada en este lugar para enganar la entrada de paso de Bucarelli, una avenida trazada durante el siglo XVIII, que se encuentra a su mano izquierda. Actualmente en este punto, inicia la avenida Juárez, principal entrada poniente al Zócalo capitalino. Gracias por ver el video.